Así es Eduardo, muy buenas tardes. Esta audiencia se inició aparentemente a las 2 de la tarde aquí en la sede del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora. A esta hora ya han transcurrido 4 horas de audiencia y todavía no hay humo blanco, por decir, una decisión con respecto a este caso. Inicialmente se permitió la presencia de los periodistas, pero luego la jueza ordenó el desalojo de quienes no tenían nada que ver con este caso. Según se nos ha informado, en la sala hay 10 indiciados. Dos no acudieron y tendrán una audiencia posterior. La Fiscalía está pidiendo la imputación de cargos por los delitos contra la seguridad colectiva y lesiones personales, lo que podría acarrearles condenas de entre 5 a 10 años de prisión. Entre los indiciados hay personal de la Administración Seguridad, la inmobiliaria, entre otros, según se nos ha informado, por parte de uno de los abogados que participa en esta audiencia de garantías. La juez ha dicho que espera concluir esta audiencia de imputación de cargos hoy. Hoy posiblemente se extienda pasada las 8 de la noche, según se nos ha informado. Se trata de una explosión. Es decir, los hechos se remontan al 2022 y se trata de una explosión que despertó el sector de Ovarrio la mañana del 2 de noviembre de 2022. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, pero sí varios heridos, aunque no de consideración. Hubo daños materiales, en especial vidrios de las ventanas que quedaron esparcidos por todo el perímetro. Al inicio, las investigaciones se encontraron con informes contradictorios de los bomberos y la Universidad Tecnológica de Panamá sobre las posibles causas. Unos señalaban una estufa como el origen de la explosión, otros una tubería de gas que fue perforada. También se dijo que la alarma de gas estaba desconectada. Reiteramos a eso de las 2 de la tarde. Se inició esta audiencia acá en la sede del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora. Nos referimos a la audiencia sobre la explosión en el pH urbano. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.